¿Por qué pasó alguien? Muerto Dispirame a ti himby Ya No, míralo ¡Lul! Maté a uno Estuvo demasiado buena esa play Están ahí, están ahí Ya, estás himby Te los muevo, te los voy a mover Ten cuidado Joder, joder el fighter Joder el fighter Vale, vale, vale ¿Muerto el fighter? Uh, tiene mucha gente Si, 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 eso, 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 bien, bien, bien Ahora, ahora, ese te ha muerto Uh, te enlacé a ti uno, pero no importa Cuidado con el mago Cuidado detrás de atrás, me tengo que ir Dale Ese está muy débil Bien, bien Escucho muchos pasos Ahí está al frente mío, son otros arqueros Se lanzó No, papi Ya Si, si, ya me puse himby WTF Pero tú como haces para atraer tantos arqueros Pero eres la maldición del arquero, loco Guato, y me voy para arriba Tienen todo el día así, yo también me voy para arriba Y me voy para arriba Uy, el hijo de puta, brother Fue de la espalda Dios mío Que tú tienes un algo, hermano Esto es normal la cantidad de rangers que estamos encontrando, brother Están allá al fondo del W Ah, si, si, si Los veo, los voy a poner Lo vi, lo vi Hay otro que quiere lootear que yo mate Este cabrón Acá, cabrón Hoy te ayudo, necesito matarlo O ver que muere ¿Se lanzó? Toma Ya, fuérate Vale, vale Eh, arriba Ah, los veo, los veo, los veo Los jodo, los jodo Sigue Dale, dale Dale, voy Muerto uno Dale, dale, dale Eso, buena Sigan ustedes con su flechita No joda, cabrones Oh my god Corre, mago Corre Si llego, si llego Tienes que llegar, tengo que llegar Si llego, si llego, si llego, si llego, si llego, si llego Buenísimo Veo el bardo Aquí veo gente Están aquí donde estoy yo, debajo acá Están justo aquí Que tú puedes hacer el bunny home Métete ahí, tú sabes Espa, lo haces Lo vas a ver de aquí con el buffo ¡Se sentó! ¡Se sentó! ¿Lo ves ahí? ¿Te has sentado? Vaya ¡Míralo! ¡Míralo! Voy ¡No! Se paró el otro Tienes otro parado ahí ¡Uh! ¡Epa! Muerto Buena Voy a coger la vida ya Pero no morir Mosca, 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 mosca Está en el bardo por ahí No, que el tipo se cayó, está aquí abajo ¡Lol! Mira ¡Ah! Como lo dejo Vale Vale Ya Tienes atrás uno Le pegué uno ¡Te pegué a ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo maté! ¡Sorry! Fueron a la izquierda Me mataron a uno Me mataron a uno Voy a matar al... ¡Dale! ¡Marto! ¡Ah! ¡Está aquí! Me dio un vallestazo Voy a curar Le pegué una Le pegué una Le pegué otra Le pegué otra Te ves ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? ¡Dios! ¿Te abres la puerta? Ya, Rito Vaya, 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 vaya No, te lo quitaste ¿Tienes alguien detrás? Pero no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza No me alcanza Te cerró Está al frente mío aquí Aléjate Uy, tuyo, 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 o sea, está a dos, a uno más, a uno más Y voló Bro, pero es que como volaste Bro, 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 claro, o sea, tuve yo el haste y no pudo hacer nada el otro, o sea, intentó correr, no pudo hacer nada Epa, epa, ¿está escuchando? Arquero, 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 al otro lado, aquí, 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 aquí Después pone haste otra vez aquí Vale Dale, quédate, quédate Vaya Vale Te veo un hueco ¡Corre! Vale, vale, vale ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Muere! ¡Que guapo! Acabo de ir sin mover a Thor Mira, velocidad, velocidad, velocidad Uh, los veo Ay, te pongo, ya Calma, vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás Vete pa' atrás Ya, vaya Están abriendo aquí también, eh, a la derecha Sí, voy, voy, voy Calma, calma, calma Le he metido dos al bárbaro Te pegué, te pegué, te pegué, te pegué Uuuuuh Vale, no estoy, eh, no estoy, no estoy, estoy a gusto Sí, sí, te le pegué Uh, ¿qué? ¿Ves que fue? El timing ahí fue, uy Están aquí, están aquí a mi izquierda Un rogue se hizo invisible en la puerta, se hizo invisible en la puerta Uy, son anti-rogue Ahí, ahí, ahí está, anti-rogue total Esos son ellos Epa, ahí está puesto invisible Corre Viene, 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 me voy pa' atrás Te puse invi a ti Y yo me puse invi O el mago, mago, mago Ya, tenía uno atrás Ahora que hace Epa Viene una Vamo' acá Otra Zap 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 Buena Ok, epa Ya voy, ya voy Este que tengo Uy, mira este mago Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, te pongo vida Ahí está Ahí, uno Vaya Están en el centro, en el centro, en el centro Aquí tengo más gente Ah, le mata a ese, yo mato al barro Hay uno detrás ahí, es un El roguez hizo un bisil Me mato Le pegue 2, le pegue 2 Se murió Bien, bien Bien, bien, bien Mejor roguez, tengo mejor roguez Uh, te pongo invisible ahí Uno Vaya Lo agarra coñazo, lo agarra coñazo Hola Ah, que pasa Toma Toma El otro lado, si, si, si Ya voy Ya Ya Toma Está en un sal, está en un toque Vale Solo tuve que estrafear Y murió solo, buena pa Yo no tengo aire, está dentro de Dios Corre perro, corre Corre Corre, corre, corre Yo, 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 no puse nada Dale detrás tuya, que te va a pegar una piña con el eso Ya Que los enganchen eh Ya lo mate Me quitan los perros Uh, me mato, me mato el No, lo matenlo, lo matenlo, no Epa, epa, gente 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 atrás atrás A uno Y ... vaya Pues con el Le pegué uno Ya el otro está muerto Eh Ya Papi Lo que pasó ahí Lo atropellé Literalmente lo atropellé Fue en plan Chos chos Mientras corriamos los dos Iba tan rápido Que ni me paré O sea lo digo Fue atropellado Voy para el baño chicos Voy para el baño Me estoy meando No joda No Pase tan cerca o tan lejos Ponte aquí en la esquinita Ponte aquí en la esquinita En la esquinita Ahí Ya va Ya va Ya va Espérale Ya El bárbaro está por ahí ¿Tú es el donde? Uh Uh Me da una bárbaro No Buena, buena, buena Es un bárbaro Es un bárbaro Ya se muere Es un muere Mira, mira Te di todo Te buffí No, bro Siento el poder Era mago Lo empujaste, bro Lo empujaste Lo empujé también Lo empujé Le dije Aparta que llego tarde a la guagua Coño Tienes uno atrás Dale la mierda No jodas Mate a uno Sácate, pey No, no, a mí no me va a dar Cuidado, no te enganches a ti Bro, como no muere Te voy a agarrar coñazo, cabrón Ve acá Toma, cabrón No jodas Bro, pero yo te estoy diciendo Metric Esos bardos No mueren Broder Quieren mucha armadura Bro, what the fuck Y lo pinché Y lo pinché Y lo pinché Y lo pinché con Ignite O sea Los bardos son inmortales Lo está buffeando Te voy a buffear también aquí Voy Voy por el bardo Tienes uno atrás Sigue corriéndote Sigue corriéndote Le pegué el tercer pinchazo Toma Muerto Buena De atrás, de atrás Más gente en ese Serrano Cuidado, eh Creo que están ahí Muere, feo Muere, cabrón Te puedo poner imbéciles Si abren puerta Te puedo imbéciles Tengo uno Voy Ya, ya, ya Pelea, pelea, pelea Eso, eso, eso Peleo, peleo Por supuesto que peleo Va Esa zona ahí Tienes que tener mucho cuidado Si, lo vi, lo veo, lo veo Ya Muere Muévete, muévete Muerto Coño No, no me mata No, no Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Yo confío Muerto Muerto Uff, bárbaro Ah, viene aquí Está ahí Está, tiras tuyo Está, tiras tuyo Está tocadísimo Y está muerto Voy Y... Vaya Me ha llevado Ya muerto Ah, no Está muerto Dale, ve Ya está muerto Vale, estoy corriendo de Arquero Lleva el buffo de, lleva el buffo de velocidad Lanzame otra vez Lo maté con el lightestrike Le puedo dar un invijaste Ok, ok, ponte pegadito, ponte pegadito Eso, eso, eso Y... Ve, cuida con trampa Tienes un... Eso Vale Te puse invi Eso Agarré la trampa Y ya la estoy quitando Buena, papá Hice buffo ahí pegándote Ah, están disparando Vestrix, calma, calma Te voy a lanzar invi Te voy a lanzar invi nada más Ve, ve Mario, a uno Claro que sí, claro que sí Tiene que estar en el invio el otro, eh Guarda, 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 guarda Vale, no tiene el buffo Un zapazo le pegue Viene Thor Uf ¿Cómo corre? ¡En el aire! Agárrate, chicos Seguid corriendo, cabrón Pi job jaja ¡Hajaja Jajaja Cua 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 ίας Cua Cua Gracias por ver el video.